Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenny y estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar acerca de Star Citizen, un día más hablando de Star Citizen. Y más en concreto acerca del Pay2Win, porque ya sabéis que en el anterior vídeo que hablamos de Star Citizen estuve comentando un poquito por encima el tema del Pay2Win y el tema del por qué jugaba este juego a pesar de que yo consideraba de que era un juego que tenía bastante Pay2Win. Y la verdad es que en los comentarios del vídeo la comunidad me ha recibido, por cierto, bastante bien. Por eso tengo que agradeceros que me habéis recibido con, bueno, un muy buen recibimiento, obviamente. Y la verdad es que me habéis ayudado bastante a mejorar en el juego. De hecho, mucha gente me ha hablado por privado, después me ha empezado a... Bueno, he tenido, ya digo, un recibimiento increíble con la gente que me ha empezado a bombardear con mensajes de Lenny, si necesitas algo, cualquier consejo, cualquier cosa, pregúntame si quieres probar una nave, te dejo la nave, no sé qué. De hecho, he probado un montón de naves. O sea, habiendo vuelto desde hace 5 años que lo jugué a lo mejor 10 horas y no habiendo tocado absolutamente nada el juego en 5 años, haber vuelto, ver todo lo que hay, todo lo que ha cambiado el juego y ver que he tenido un recibimiento increíble, la verdad es que no tengo palabras, la verdad. Así que por esa parte, muchas gracias y vamos a seguir con el tema del vídeo. Y bien, en el anterior vídeo, como recordaréis, pues hablé acerca del pay to win, hablé acerca del tema de la ventaja, de tener una cierta ventaja por el tema de pagar, el por qué yo consideraba que tenía pay to win este juego. Y como muchos me habéis instruido en todo lo que tiene realmente por detrás este juego de lo que es comprarse una nave con dinero real. Y lo que luego se ve involucrado o luego lo que repercute en el juego real, en el gameplay, vamos a decir, en el juego. Y ciertamente me quedé bastante sorprendido porque es algo muy raro el hecho de que sí, puedes comprarte cualquier cosa, bueno, casi cualquier cosa mejor dicho, con dinero real en este juego, pero realmente no va a determinar o no tiene por qué determinar que luego tú vayas a literalmente en cualquier PvP ganarlo por el hecho de tener X o por el hecho de tener Y en ese aspecto. Y esto quiero comentar un poquito por encima. Sigo pensando aún así que no me gusta el hecho de que, pues eso, de que se puedan comprar con dinero real las naves, pero sí que os voy a decir que tengo un pensamiento que la verdad es que mi criterio ha cambiado un poco gracias a los comentarios que he tenido cerca vuestros de gente experimentada en el juego. La mayoría de gente experimentada con muchísimas horas en este juego me han dicho lo mismo, de que, bueno, te puedes comprar naves, pero al fin y al cabo luego hay armas que te las tienes que equipar en las naves, como que puedes conseguir nuevas armas. De hecho, creo que hay un evento ahora que te puedes, como te dan un láser o algo así, me comentaron para ponértela en cualquier nave y como que está bastante OP. Así que en ese aspecto mola el hecho de que te digan, vale, te damos la nave, pero luego ciertas mejoras, que por cierto ahora mismo no hay tantas como las que pretenden tener en un futuro en el juego, eso también lo quiero comentar. Y también el tema de que cada nave es distinta y cada nave, pues, tiene sus cosas y tiene sus pros y tiene sus contras. Hay naves que son muy manejables, pero a lo mejor son más débiles. Hay naves que son más fuertes, pero necesita más de una persona para controlarla. Hay naves que, ya digo, son más fuertes o más resistentes, pero que no atacan tanto o no tienen tanto poder en ese aspecto. Y luego sumándole todo esto a el piloto, porque al final el piloto es lo más importante de una nave. Una nave no se va a pilotar sola, entonces eso también es importante, el hecho de tener las manos necesarias para poder llevar la nave de forma correcta y decir, vale, yo te pongo aquí en esta nave tocha, pero si no la sabes usar, si no tienes las mecánicas, cualquier persona experimentada que no se haya gastado ni un duro y tenga una nave a lo mejor bastante peor que la tuya, pues te va a fundir. Y literalmente fundir en la palabra, el verbo fundir. Te va a fundir literalmente, ¿vale? Eso es literal también. Y eso es algo de lo que más me llama de este juego. La verdad es que yo tenía, ya digo, ese pensamiento más laxo, vamos a decir, con el tema del P2W, porque ya sabéis que no me gusta nada el P2W en ningún juego, como por ejemplo, puse el ejemplo de TL, que eso sí que es 100% P2W, pero eso es un tema aparte. Y claramente no tiene nada que ver el P2W que pueda tener TL con el, entre comillas, vamos a poner ahora mismo, porque es como lo pienso yo desde los comentarios que he leído y la gente con la que he hablado, el, entre comillas, P2W o P2F, como queréis llamarlo, ya sabéis que a mí eso sí que no puedo, el tema de los términos, yo no puedo con el tema de los términos. No, Lenny, es que no es P2W, es P2F, vale. Ya sé que no es pagas por algo que nadie puede conseguir, ya lo sé, sé que cualquiera puede conseguirlo farmeando, y sé que eso contradice un poquito al término P2W que traducido es literalmente pagar por ganar, vale. Entonces, no es literalmente así, pero me entendéis lo que quiero decir. O sea, yo entiendo que no os guste llamarlo de ese término, porque el término es bastante agresivo, pero a mí, ya sabéis cómo opino en ese aspecto, entonces yo para usar términos, a mí me da igual el término que sea A o sea B, yo si es una ventaja clara, yo lo llamo P2W. Y en este caso, diría que no es P2W, o sea, diría que, de hecho, es que diría que no es P2W, porque es que también estamos teniendo, no estamos teniendo en cuenta un factor, un factor aparte, y ese factor es el factor de jugadores externos, y de hecho, hay una persona que me puso un ejemplo muy claro, y es el hecho de, a lo mejor, tú vas con tu Aurora, la nave principal que te dan con la versión más barata, bueno, creo que hay dos versiones más baratas, y una es una y la otra es otra nave, que no sé cuál es, pero una es la Aurora, que es la que yo tengo, por ejemplo. Y en ese aspecto, pues es lo que digo, puedes ir con una Aurora y que te reviente una Hornet, a lo mejor, o cualquier otra nave que no sea de iniciación, y que esa persona no precisamente tenga X nave que sea mejor que la tuya porque haya gastado dinero, sino porque a lo mejor se la ha farmeado, que, de hecho, suele ser lo más común, que la gente se farmee las naves, la verdad, no suele ser de que la gente dice, vale, pues me voy a gastar, a ver, que sí que es verdad, obviamente, eso hay que decirlo, que hay mucha gente que se ha gastado muchísimo dinero, pero bueno, eso es un tema aparte, eso es un tema aparte de lo que estamos comentando ahora mismo, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, sí que es cierto que hay muchos factores externos a lo que viene a ser alguien que viene, se saca la billetera y ya está, y ya tiene todo el hangar lleno de naves. Pues realmente no es así, porque realmente no es así, y así es como yo lo he visto, y así es como me lo han hecho ver, pues toda la gente con la que he hablado, muy veterana en este juego. Y si hablamos del puro PvP, o el PvP más a gran escala, a gran nivel, el nivel definitivo del PvP en este juego, que pueden ser batallas espaciales de, yo que sé, más de 10 naves simultáneas, ponle, porque puede ocurrir, de hecho, habrá ocurrido seguramente, yo por desgracia no lo he visto ni lo he asistido, pero habrá sucedido, por cierto, vaya plano, qué espectacular se ve este juego, ¿vale? Yo solo quería comentarlo por encima. Pero bueno, volviendo al tema, eso, de que claro, no puedes decir que no, es que ganan porque la nave es mejor porque se han comprado con dinero. Pero bueno, realmente, si es una guild y tienen una flota de naves, y cada uno tiene su rol, y saben desarrollar su rol bien, ahí da igual el pay to win. Quiero decir, ahí te puede venir una guild que lleve mucho tiempo jugando, que de hecho hace mucho que no hay ningún Wipe, yo conozco gente que tiene muchísimas naves que las ha conseguido literalmente jugando. Entonces, en ese aspecto, pues ya es lo que digo, no tiene por qué ser necesariamente eso, de que, y de hecho, creo que tampoco de la otra forma, porque al final es lo que digo, hay mil formas de coger una nave sin gastarse dinero, y de hecho sin gastarse mucho dinero en game, porque también puedes alquilar naves, que eso tampoco lo estamos teniendo en cuenta. Yo, por ejemplo, la Kudlas me la he alquilado para empezar a usarla, para empezar a hacer misiones, y con eso voy tirando. También puedes robar naves, de hecho, yo he robado bastantes naves, y en ir más lejos robé una Spirit el otro día, creo que fui a una misión, había una Spirit ahí abierta, y dije, no sé qué es esto, pero me lo llevo, y me lo llevé a mi hangar, me la guardé, la reparé, y la estuve usando un par de misiones, porque en ese momento todavía no tenía la Kudlas, iba con la Aurora, entonces digo, bueno, pues esto es mejor que lo que tengo, quiero decir, me ha caído por aquí, y yo he entrado, y pues me la he llevado. Y obviamente, pues los que no lo sepáis, para gente que no sepa del juego, pues obviamente te la llevas, pero luego cuando te reconectas, no la tienes, esa nave no es tuya, esa nave la has cogido porque la has robado, y durante toda la sesión del juego la puedes llevar, a no ser que te reviente, obviamente, y luego ya no la puedes pedir. Pero en ese aspecto es un punto que me ha gustado mucho, el hecho de que dices, hay una nave aquí, la pillo, me la llevo, y no pasa nada, ningún problema. Eso, por cierto, tiene algo que ver con PvP, porque obviamente también puedes robar todo el cargamento que tenga dentro la nave, y con eso, pues luego llevártelo, venderlo, y hacer cosas, ¿vale? En ese aspecto puedes robar literalmente cualquier nave, así que eso está muy guay, eso es un puntazo, y eso es algo que ni siquiera sabía que se podía hacer, de hecho, diría que hace 5 años cuando jugué el juego creo que no se podía hacer, o al menos yo no lo llegué a ver en ese aspecto. Y al igual que eso, también te pueden prestar una nave, de decir, tengo un colega, el colega deja la nave ahí, yo me subo a la nave, me la llevo a mi hangar, y lo mismo, ahí me saltó un clip que estaba viendo. Bueno, eso quiero comentarlo, ya lo comentaré, pero bueno, como estamos llegando al final del vídeo, estoy pensando bastante de pillarme un Jotas, y creo que va a ocurrir, y los lo enseñaré cuando lo tenga todo ya un poquito montado, porque la verdad, me estoy viciando muchísimo, y os puedo asegurar que yo cuando me vicio a algo tanto como me estoy viciando a esto, quiero llegar al máximo nivel, sobre todo de PvP, y quiero llegar a hacer todo lo posible en PvP, y quiero hacer cosas épicas, me gusta hacer cosas muy épicas por lo general. Así que el primer paso ya lo veréis en un futuro, dentro de no mucho, que será el Jotas que me voy a adquirir. Y bueno, yo creo que con todo esto que os he ido comentando a lo largo del vídeo, yo creo que entenderéis un poco mi punto al respecto a día de hoy, con el tema del P2W en Star Citizen. Ya sabéis que cada uno tiene su opinión, que es totalmente respetable, y por suerte, pues tenemos una comunidad que la verdad es que es bastante respetuosa, y eso lo agradezco millones, no os lo podéis imaginar. Así que poquito más que decir al respecto, si tenéis cualquier opinión, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis decirme, cualquier cosa que tal, de verdad, no os olvidéis, tenéis los comentarios abajo, podéis opinar lo que queráis, y cualquier ayuda es bien recibida. Así que ahora sí, poquito más que comentar, si os ha gustado este vídeo, os ha parecido útil este vídeo, esta información, lo que sea, le podéis dar un like, suscribiros, darle a la campanita, para no perderos nada, y poquito más. Gracias por esta progencia más, chicos, y venga, un saludito. Hasta luego.